La RTX 3070 es una de las mejores gráficas para gaming en la actualidad. Durante estos últimos meses hemos analizado varios modelos de esta misma gráfica, y en el día de hoy nos toca hablar acerca de la versión de ASUS, específicamente de la serie KO, que como característica principal posee dos potentes ventiladores Axial Tech para un mejor rendimiento de juegos AAA y Ray Tracing. En el día de hoy veremos qué tal es este modelo en cuestión, y si recomendamos su compra o no. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida a TecnoReviews, y comencemos con el... Como es costumbre en el canal, comenzaremos con el desempaquetado. Dentro de la caja veremos una muy linda presentación, teniendo otra caja completamente negra, pero con el logo de KO en el frente. Al abrirla lo primero que observaremos será a la gráfica muy bien protegida en su exterior. Al remover todos los objetos podremos ver la típica folletería que suele venir con este tipo de productos. Algo interesante es que también integra esta carta, la cual me resulta parecida al tipo de cartas que se suelen utilizar en Pokémon, pudiendo ver sus principales fuertes en la misma. Me parece un detalle algo gracioso, pero a la vez muy bueno. Entrando al apartado visual de la tarjeta gráfica, debo decirles que me ha dejado sin palabras al verla por primera vez. Como dije en la introducción, hemos analizado ya varios modelos de la serie 3000 de diferentes fabricantes. En este caso, esta es una de mis preferidas en cuanto a diseño. Posee una paleta de colores que va entre el dorado, plateado y negro, con detalles muy sutiles y elegantes. En la parte trasera podremos visualizar su backplate construido íntegramente en aluminio. También tendremos grabado el logo de Asus y la nomenclatura de GeForce RTX. Te comento que el PCB está reforzado por una placa posterior de aluminio que agrega rigidez estructural, lo que ayuda a evitar la flexión, proteger los componentes y traza las rutas de daños. También un respiradero permite que el aire caliente se dirija hacia los ventiladores de escape del chasis, en lugar de ser devuelto al enfriador de la GPU. Volviendo al apartado visual, en las placas frontales y en el logo de KO tendremos iluminación ARGB, pero eso lo veremos más adelante. En cuanto a la alimentación, aquí tendremos dos conectores de 8 pines para PCUs. Con respecto a la conectividad, este modelo nos otorga dos salidas HDMI 2.1 y tres salidas DisplayPort 1.4A. Como dato interesante, el soporte se ha reforzado con acero inoxidable 304, que es más duro y más resistente a la corrosión. En este modelo, como habrán notado, tendremos dos ventiladores gemelos que aprovechan la tecnología Axial para un enfriamiento eficiente a niveles bajos de decibeles. Esta tecnología presenta un concentrador de ventilador más pequeño que facilita aspas más largas y un anillo de barrera que aumenta la presión de aire hacia abajo. La eficiencia mejorada permite que el ventilador mantenga las cosas más frescas a bajas revoluciones por minuto, lo que resulta en menos ruido general del sistema y una mayor vida útil de los componentes. Otra cosa en el apartado de refrigeración que me llamó bastante la atención es la tecnología 0 decibeles. La misma se encarga de detener a los ventiladores cuando la temperatura central de la GPU está por debajo de los 55 grados Celsius, lo que nos permite disfrutar de juegos ligeros en un silencio relativo. Por debajo de la gráfica tendremos un muy pequeño switch con una función bastante útil. Con él podremos intercambiar entre los dos modos de la tecnología Dual BIOS. El primer modo es el de rendimiento, el cual permite que los ventiladores giren para mantener la tarjeta fría todo el tiempo. Mientras que el segundo modo, el silencioso, mantiene el mismo objetivo de potencia y la misma configuración de gama alta, pero ofrece una curva de ventilador menos agresiva para un funcionamiento más silencioso a temperaturas medias. En pantalla podremos visualizar todas sus características principales, en donde destaco sus 1815 MHz en el modo Gaming, sus 1845 MHz en el modo Overclock, sus 5888 CUDA Cores y sus 8 GB del tipo GDDR6. Ahora sí, llegó el momento de verla en acción. De una vez por todas, ya la tenemos conectada en nuestra build. Como podrán ver, con la iluminación ya prendida queda espectacular. Tengamos en cuenta que la misma la podremos configurar desde el software Asus Aura Sync. Como la misma es ARGB, podremos elegir el efecto que aparezca, la intensidad del brillo, colores y mucho más. Los componentes que la acompañan son una modern Asus ROG X570 Crosshair Hero 8, un procesador Ryzen 7 5800X con su disipador de stock, las memorias RAM son 32 GB de la marca T-Force a 3200 MHz, y la fuente de alimentación es la Asus ROG TOR de 850 W. Todos estos componentes armados en el gabinete ROG Strix Helios, al cual hace muy poco le hicimos una review en el canal. Es un gabinete de gama alta excelente, así que recomiendo que también lo vean. Ahora voy a pasar a uno de los momentos más importantes del video, los benchmarks. Comenzando por los benchmarks sintéticos, el software que utilizaremos será el Fire Strike Ultra. En él, con la RTX 3070 KO de Asus, obtuvimos 8367 puntos. Aquí podremos ver que se ve ampliamente superada por su hermana mayor, la RTX 3080, y también por las dos mejores gráficas que tiene AMD en el mercado actual, la RX 6800 y la 6800 XT. En cuanto a los benchmarks en videojuegos, comenzaremos este apartado con el Shadow of the Tomb Raiden. En la resolución 1440p y con el RTX activado, tuvimos una media de 151 FPS. Nos topamos con un valor promedio de 126 FPS en Metro Exodus, teniendo gráficos altos en la resolución 1440p. Al momento de subir la resolución a 2160p, vamos a tener como resultado 82 FPS. En Far Cry 5, con los presets altos en 1440p, nos encontramos con un promedio de 142 FPS. Al configurarlo en el conocido como 4K, bajará a 81. Finalizando con las pruebas en videojuegos, ahora les quiero hablar acerca de las temperaturas. Las mismas fueron testeadas mediante el software FurMark. Estas en reposo oscilan en 45 grados. Al momento de estresar a la gráfica al 100%, este valor se elevará hasta los 74 grados. Sin lugar a dudas, unos números muy positivos. Con respecto a su precio, este modelo se consigue en Argentina desde 205.000 pesos argentinos en tiendas locales. En el exterior, su precio es de 660 dólares en New Egg. Aunque debemos tener en cuenta que actualmente no se encuentra con stock. Desde nuestro punto de vista, es un excelente precio para el tipo de tarjeta que es. No solo por el modelo en sí, sino por los agregados que tiene como la iluminación ARGB comandable vía Aura Sync. Su excelente disipación, su hermoso diseño y su backplate metálico de alta calidad. Muy buen trabajo de Asus, por ende, recomendamos su compra. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Díganme en la caja de comentarios si les gustó esta tarjeta y si se la comprarían llegando al caso. En fin, les mando un saludo, yo soy Tommy y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!